Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo un vídeo que se llama Chubby Bunny Así que vamos a empezar Este reto consiste en ir metiéndonos esponjitas e ir diciendo Chubby Bunny Iremos, empezaremos pues por ejemplo de pequeña a mayor, ¿no? O de mayor a pequeño Primera persona se mete uno Chubby Bunny La siguiente Chubby Bunny, la tercera Chubby Bunny Volvemos al principio Y así hasta que la persona ya no pueda decir la palabra Chubby Bunny O que termine tirándolo todo Así que vamos a empezar Nosotros haremos dos veces el reto de Chubby Bunny Sí, Chubby Bunny Chubby Bunny Y luego lo hará él Me lo meto y lo digo La primera Chubby Bunny 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 ¿Qual es Vitamin? ¿Quiabas? 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 Me duele ¿Quiabas? 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 . . . Si es scherz saliendo. Enbuena paota. Enificada ni yo. Encuentra. No entrando en mi? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fíjate! ¡Fíjate! Yo creo que más no te cabe ¡Fíjate! ¿En serio? ¡He ganado! Yo dije Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Que están saliendo por aquí abajo Activar la campanita Que nunca sabemos por qué dado sale Y creo que al paso si vamos Nunca lo vamos a saber Recordad que en Wattpad hay capítulos nuevos Todos los viernes Y que aquí vídeo nuevo a las 6 y media los viernes Un beso Adiós Bye